Justicia, justicia. Esto es lo que piden los seguidores del músico cubano José Manuel Carvajal, el Tiger, en el sitio donde fue encontrado su cuerpo con un disparo en la cabeza. Con mucho dolor, porque no pensamos ni nunca que esto iba a pasar. El Tiger le gusta mucho ponchar y chivar y joder, pero no se merecía esto. Justicia, justicia para el Tiger, que se aclare y que se acabe de apresar el que realmente tuvo que ver con esto, que apagó una vida a un padre, un hijo. La noticia de su fallecimiento la publicó su equipo y también la confirmó su primo Jorge Jr., quien espera una visa humanitaria para venir a Estados Unidos. Yo soy 40, ya los médicos han dejado por fallecido hasta ahí. Espero que nos recordemos todo como fue. Tras esto, la cuadra de la calle 17 del noroeste y la avenida 9 comenzó a llenarse de fanáticos del músico cubano. Parece mentira, no se cree todavía. En redes sociales, artistas cubanos como el grupo Gente de Zona le dedicaron un homenaje. ¿Con qué recuerdo te quedas del Tiger? De la buena vibra que tenía cuando nos veía enseguida, se arrebataba con nosotros. La investigación policial tras la muerte del Tiger ahora es la de un asesinato donde se busca una persona de interés identificada como Damián Valdés Galloso. Y según fuentes familiares cercanas al Tiger, me confirmaron que este sábado se realizará una misa en la iglesia San Lázaro de Calla Lía sobre los servicios fúnebres no han trascendido detalles. En vivo desde el noroeste del condado Miami-Dade. Yo soy Daniel Benítez, Noticias 23, Univisión.